¡Hola! Y bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy vamos a ver que tantas sorpresas nos oculta esta nueva actualización número 15 aquí en Asfand 9. Así que no perdamos más el tiempo. ¡Uy! Vente para acá. Y de una vez, ¡comencemos! Empezando donde siempre, las dichosas cartas de bienvenida al abrir el juego. La primera no es más que un recordatorio de la actualización que ha caído. La temporada Ferrari, cargada con ese agresivo color rojo que todos conocemos. En la parte de abajo, nos dice acercar el pase de temporada, así como el auto exclusivo. Cosa que nos reafirma en la segunda carta. Seis nuevos vehículos. El primero ya lo vimos. El famoso Enzo Ferrari ha regresado aquí a Asfand. Cargando con su diseño emblemático, así como la posibilidad de que un nuevo rey de clase sea exclusivo para los que consigan este pase. Esténse atentos de los análisis del canal. Yéndonos un poco más abajo, en clase C, tenemos al Ferrari F40. El primer auto clásico que agregan en Asfand 9. Y esperemos no ser el último. Ahora no me quitan la esperanza de ver un Chevrolet Impala o un Shelby Cobra en un futuro cercano. Siempre en clase C, tenemos al Ferrari 599 XX EVO. Un auto de Grand Prix con estadísticas al máximo similares al de un Huracán o Spider. Será interesante ver cómo se desempeña en la pista de competencia. Avanzando a clase B, tenemos al Ferrari 488 GTB Challenge EVO. Un vehículo de Grand Prix cuyo diseño me recuerda al del McLaren Senna. Así que ya sabes, si te gustan grandes, o sea los alerones, este auto es para ti. Las estadísticas al máximo me dice que será una fuerte competencia en su clase. Avanzando a clase A, tenemos al Ferrari F8 Tributo. Un vehículo del evento especial que agrega aún más competitividad a clase A. Ya que sus estadísticas finales indican al monstruo de buen manejo que será. Como si no fuera posible agregar más vehículos poderosos en clase A. Finalmente yéndonos hasta el tope en clase S, tenemos al Ferrari SF90 Stradale. Cuyas estadísticas finales indican que el Fininfarina Batista finalmente tendrá un hermanito al quien molestar. Estos fueron todos los autos agregaros en esta actualización y los mencionados en las cartas. Ahora, avanzando con otra carta, tenemos el aviso del regreso de los uno contra uno. Recuerdo que tiempo atrás implementaron esta mecánica de multijugador. Cosa que solo duró una temporada y misteriosamente desapareció. Pero ha regresado. Y ahora con una mecánica de ganar 12 carreras seguidas para obtener una gran recompensa. Ojo, pero ten cuidado. Porque si pierdes 3 carreras, será el final de tu trayectoria en esta temporada. Y avanzando con las demás cartas, tenemos la mención del evento especial del F8 Tributo. Y el Grand Prix del 599XXM. Y básicamente eso es todo. O al menos eso creen. Ya que más allá de las cartas de bienvenida, hubo unos pequeños cambios que no están dictados aquí. Agregaron una nueva temporada de Ferrari en el modo historia, capítulo 3, que consiste en varias carreras con recompensas en sobres, créditos, planos épicos y fichas. Hay nuevas banderas de países para poner de insignias en equipo. Estas son la de Bangladesh, Egipto, Indonencia, Romania y Perú. A Perú Elite, aquí ya tienes una gran oportunidad para sacar tu emblema. La animación del alerón trasero del McLaren, Stingray y del Jaguar CX-75 ha sido agregada. Un pequeño cambio visual, pero que se le agradece. Nueva York ha sido retirada de las carreras de club. Así que si jugabas en esta pista con tus compañeros, ahora solamente vivirá en tus recuerdos. Hubo un error en las piezas de importaciones instalaras en varios vehículos que las hace desaparecer. Pero no te asustes, pues seguirán ahí, aunque visualmente no lo estén. Están trabajando para arreglar ese error. Algo grande se acerca a corredores. Por más tintador que sé obtener todos estos Ferrari, aquí entre nosotros solo les puedo decir que a la lejanía escucho un zumbido eléctrico de un auto clase S y un grupo secreto que querrá volverse a levantar. Con esto terminamos este resumen de temporada. Es bueno estar de vuelta. No olviden suscribirse para más contenido de Asphalt 9 en español. Y si te gustó este video, regálame un like. Así que ya lo saben corredores. Nos vemos hasta la próxima.